Se ha creado un comité que por parte del gobierno nacional a través de un decreto para diseñar un esquema de precios de los combustibles y él mismo tiene cinco días para presentar un plan de trabajo. Está a la vista el incremento en los precios de los combustibles o dicho de otra forma, la eliminación del subsidio que reciben estos productos. ¿Es viable? ¿Cuánto recaudará con esto el gobierno? ¿En qué tiempo se podría implementar? ¿Cuáles serían las competencias que podría llegar a tener este comité? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por su invitación. El Ecuador acaba de suscribir un acuerdo con el Fondo Monetario. El acuerdo básicamente lo que dice es que se va a trabajar en fortalecer la estabilidad fiscal, en salvaguardar la sostenibilidad macroeconómica. Eso en términos sencillos es, el Ecuador no tiene liquidez, no tiene plata, tenemos un déficit de 3 mil millones por año y al Fondo Monetario Internacional lo que le interesa es que se paguen las obligaciones que tenemos, tanto con ellos como con otros inversionistas internacionales. Por tanto, tienen que darnos liquidez para poder pagar esas obligaciones. Eso no lo vamos a recibir gratis. La solución del fondo en el Ecuador y en todo el mundo es hacer ajustes fiscales. Reduzcamos subvenciones, reduzcamos subsidios, hagamos lo necesario sin topar los impuestos para los más grandes para que el Ecuador tenga recursos suficientes para pagarnos. El peso de los subsidios es importante en el presupuesto del Estado, por tanto es una medida, llamémosla fácil de sugerir, fácil de decir, ahí está su principal fuente de apoyo a ciertos sectores económicos, elimínalos y con eso le va a alcanzar los recursos para pagarme. Por tanto, el Ecuador tiene la necesidad ante el Fondo Monetario de reducir sus subsidios. No quiero decir que sea la mejor solución, ni siquiera la más cercana a una óptima. Hay muchas soluciones alternativas, pero esa es la que el Ecuador está negociando con el fondo y por tanto van a implementar un sistema de reducción parcial significativa de los subsidios a los combustibles. ¿Se puede saber, economista, a cuánto asciende la deuda que tiene específicamente con el FMI y el Ecuador? Claro, los datos siempre están disponibles en las páginas web del Banco Central del Ministerio de Finanzas. El fondo pasa a ser nuestro principal acreedor en estos momentos con esta facilidad, que será de 3 mil a 4 mil millones implementada en los próximos 48 meses. Con eso, en términos redondos, la deuda del Ecuador con el fondo llegará a los 10 mil millones de dólares. Tenemos deudas con bonistas internacionales de alrededor de 17 mil millones de dólares y otras deudas con multilaterales cercanas a los 5 mil millones de dólares. Esas son las principales obligaciones que le preocupan al fondo. El fondo lo que necesita es que contemos con recursos suficientes para pagar esas obligaciones. Nuestra brecha fiscal, la situación macroeconómica, el pésimo manejo económico de los últimos gobiernos hace que sea inviable para el Ecuador atender a sus obligaciones. Tuvimos una reestructura o renegociación al comienzo de la pandemia con el expresidente Lazo y las obligaciones de pago empezarán este año. No contamos con los recursos y por tanto el acuerdo del fondo es te presto para que me pagues. Esa es mi única preocupación. A eso deberíamos sumarle por ejemplo las decisiones buenas o malas que hemos ido tomando en el tiempo como por ejemplo no mejorar los niveles de explotación de los recursos naturales como el petróleo por ejemplo que durante el gobierno de Lazo se vino a menos. Adicionalmente a eso el resultado de la consulta popular que significa resignar esos recursos del ITT por citarle. Eso hace que la situación económica del país se agrave más todavía. Así es en efecto y hay un factor similar al que estás mencionando muy grave. Desde el año 19, desde el año 20 se insistía en que la sostenibilidad energética del país no iba a ser adecuada en el futuro si no se tomaban medidas urgentes de nueva generación eléctrica. Uno de los proyectos más grandes que en ese entonces se hablaba que ahora está otra vez sobre el tapete era el proyecto hidroeléctrico Santiago, en Morona, Santiago. El costo aproximado en ese momento era mucho menor, hoy se habla de 3 mil millones de dólares. Con ustedes conversábamos hace unos meses atrás y decíamos que solo este año el potencial costo directo de no contar con la energía suficiente superará los mil millones de dólares sin tomar en cuenta costos indirectos por los apagones y por la falta de actividad económica. Para el próximo año eso superará los 2 mil millones de dólares. Una sola central hidroeléctrica bien planificada, cuyo periodo de construcción toma alrededor de 6 años, hubiera evitado un egreso fiscal que va a ser indispensable para proveernos de energía del orden del mismo costo de la central año por año. Entonces esos recursos los teníamos. ¿Qué es lo que hicimos en el gobierno de Lazo? En lugar de invertirlos en la construcción de centrales hidroeléctricas, sacamos una ley, la ley para el fortalecimiento de la dolarización post-pandemia COVID, que prohibía el único país en el mundo que prohíbe que el Banco Central pueda financiar al Ministerio de Finanzas para proyectos como esos. El único país en el mundo, contra recomendaciones del propio Fondo Monetario, es decir, sobre llovido mojado. Hicimos todo lo posible para quedarnos en la peor situación económica de aquí en adelante, que no solo hace inviable el pago de las obligaciones, sino más grave aún el desarrollo económico del país. Estamos tomando una cucharada de nuestra propia sopa. Correcto. Lo que estamos viviendo es lo que fuimos cultivando los últimos gobiernos. Hemos llegado a una situación insostenible en la cual no tenemos ni siquiera la capacidad energética para tener un aparato productivo sustentable. Los hogares, las empresas no pueden generar la suficiente energía, no pueden consumir la suficiente energía porque no la generamos. El costo de eso supera 20 veces el costo de una central hidroeléctrica. Una central hidroeléctrica se paga en un solo año y su periodo de vida útil son 10, 20, 30 años. Era absurdo, era ridículo, era criminal no haberlo hecho y estamos pagando las consecuencias de no haberlo hecho. Álvaro, ahí hay dos cosas que creo que sí valdría la pena comentarlas y que usted, por supuesto, nos dé su criterio también. Una es la forma en la que la opinión pública, un gran segmento de la política de este país, apoyado por los medios de comunicación, vinieron haciendo durante todos estos años y es satanizar la inversión pública. Es decir, detrás de toda obra pública hay corrupción. Entonces, es mejor simplemente no hacer nada. Entonces, como una hidroeléctrica cuesta mil millones, dos mil millones, es mejor no invertir en esa hidroeléctrica porque seguramente se van a robar la plata. Entonces, no invertir en lo público y después, detrás de eso, como yo decía en el comentario hace un momento, vienen gobiernos de corte neoliberal, como este, como el anterior, en gobiernos de empresarios que lo que buscan es hacer negocios. Y el negocio, por ejemplo, está detrás de las famosas barcazas. Siempre ha estado el negocio de la electricidad detrás de las barcazas. ¿Qué decir con respecto de eso? De la falta de inversión pública por la satanización, justamente, de que hay corrupción, de que esto, este, otro, las demoras y demás. Pero fíjese, usted nos hace caer en cuenta en algo que parecería además una obviedad, que los costos después son mayores. Tristemente, todo lo que acaba de mencionar y los comentarios que hacía hace unos minutos antes de la entrevista son absolutamente ciertos. El costo que estamos viviendo es fruto de haber mentido reiteradamente a través de la opinión pública diciendo toda inversión pública es mala, el gasto público es malo, es perverso, acaba con la economía. Hoy la gente recién está descubriendo la estupidez que compró los últimos años. El haber prohibido, en cuerpo legal, en una decisión de la Asamblea, en la cual, perdónenme la honestidad, todos los partidos políticos son corresponsables, los que votaron positivamente y los que se olvidaron de archivar el proyecto de ley. Eso permitió que esa ley entre en vigencia y que en este momento no tengamos recursos ni podamos disponer de recursos para afrontar la crisis que pasamos. La obra pública es indispensable. Antes de las entradas hidroeléctricas se hablaba de las carreteras. Ah, no, es que las carreteras tienen sobreprecio y que no hay que hacerlas. Pero si no tenemos carreteras no podemos sacar la producción del país hacia el exterior, no podemos atender las necesidades internas de la economía. Era indispensable. No hacíamos carreteras bien hechas, hacíamos carreteras que todos los años requerían mantenimiento porque era negocio para alguien dar mantenimiento. Ahora estamos viviendo las consecuencias de no haber tomado decisiones de inversión que eran costosas, que podían haber problemas, que podía haber sobreprecios, que hay que intentar combatirlos, por supuesto, pero eso no quita que haya que hacerlas. La obligación era hacerlas. En esa famosa ley, por darle un ejemplo, volviendo al tema de los subsidios, hace falta la sostenibilidad fiscal, hace falta liquidez, tenemos que reducir el gasto, tenemos que enfocarnos donde tenemos que hacerlo o tenemos que generar ingresos. En esa maladada ley se hizo una reforma al artículo 39 de la ley de telecomunicaciones en las cuales les exoneramos del pago para el espectro radioeléctrico y pago de gastos a las telefónicas. Les quitamos todas las obligaciones de pago. Les aceptamos como cómputo para el pago de impuestos al gasto operativo y eso lo pusimos en cuerpo de ley. Si en lugar de enfocarnos en los subsidios, revisáramos esas exoneraciones, tendríamos mayor cantidad de ingresos, no reducción de gastos necesariamente, sino mayores ingresos para el Estado de recursos que estamos regalando a inversionistas del exterior, a millonarios del exterior. En el Ecuador es el único país del mundo, capitalista o socialista, donde no existe un sistema tributario creciente en función del ingreso de la persona, con techos mucho más altos. El señor Gates no es dueño de Microsoft, no porque no quiera, sino porque tributariamente no le conviene. Tiene que salir a buscar inversionistas, compartir su propiedad, para tener un beneficio personal y social. En el Ecuador no aplica eso. Las empresas que cotizan en bolsa son mínimas. ¿Por qué? Porque está más bien la estructura organizada para que el que más gane acumule más riqueza, no la comparte. No me importa que usted se haga millonaria. No solo no la comparte, sino que la saca afuera. Exacto. No me importaría con un país que se haga millonaria, siempre y cuando arrastre a alguien más como usted, inversionistas y empleados. En el Ecuador no. La idea es que el millonario se haga más millonario sin arrastrar a nadie más. Y eso funciona, insisto, en todo país capitalista del hemisferio occidental, de Europa y de donde ustedes lo quieran ubicar. En todo país funciona igual, salvo en el Ecuador. Ahora, economista Troya, al principio cuando nos planteaban el incremento del impuesto a valor agregado, nos pusieron el argumento de que era para luchar contra la inseguridad, uno de los problemas más grandes que tiene el país. Pero claro, todos pudimos recordar que no fue así, que era una exigencia del Fondo Monetario Internacional que se estaba pendiente de cumplir y en efecto se hizo. Ahora se está hablando de esta revisión del precio de los combustibles. ¿Cuánto alcanzaría a recaudar el Estado con esta eliminación de los subsidios? ¿Sería el tercer gobierno que intenta hacerlo en una medida políticamente no bien aceptada? aceptada por la población. ¿No le queda otra opción? Dice usted, ¿esto se va a aplicar? ¿Cuánto podrían llegar a costar los combustibles? ¿En qué tiempo se podría aplicar? Quizá una precisión, no es que no le queda otra opción, sino que es la más sencilla y es la que han acordado. Entonces, van a ir por la eliminación de los subsidios porque es lo que menos impacta a las empresas. Me refiero porque es una imposición del Fondo Monetario también. Sí, es una imposición del Fondo. Lo que están hablando es que lo harían gradualmente y a través de un sistema de bandas, parecido a lo que ocurría con la gasolina super los últimos años después de que en el gobierno de Lazo se implementó ese mecanismo. Entonces, el escenario más probable es que construyan algo similar, algo gradual. Este año se habla de que un primer impacto lo que esperan reducir son 500 millones de dólares, básicamente con la gasolina eco y con gasolina super, sin tocar en teoría el gas y el diésel. Pero me imagino que en el sistema de bandas establecerán algo similar tanto para el diésel como para el gas. Es decir, un sistema que gradualmente, mes a mes, vaya incrementando sus precios. Es cierto que en un escenario, llamémoslo post-petrolero, cuando empiezan a mermar los recursos petroleros, el tipo de subsidios atados al petróleo pueden ser discutibles. Pero insisto, vamos priorizando el gasto que vamos a reducir o los ingresos que dejamos de percibir. Examinemos cuáles son las exenciones o los incentivos que estamos dando a ciertos sectores o a ciertas actividades económicas. Grupos económicos. Exacto. Revisemos primero eso antes de atender un foco que si bien puede tener problemas de contrabando, si bien puede tener una serie de problemas, llega en la mayor parte de esos casos a las personas que más lo necesitan. Matemáticamente, la solución sería sencilla. Tengo 18 millones de ecuatorianos, me sobran dos. Eliminemos dos millones de ecuatorianos y el problema fiscal está resuelto. Humanamente es imposible. Estoy planteando una estupidez. Lo que está haciendo el fondo es eso. Me están sobrando pobres. Quitemos subsidios para que mueran más pobres y con eso la solución está lista. Menos gente, mayor estabilidad económica. Bueno, con la migración están casi que logrando también lo que usted nos plantea de manera... Sarcástica. Si quiere un poco irónica, pero con la migración lo están haciendo. Están deshaciéndose de gente que está buscando otros destinos. No teníamos crecimiento económico, no teníamos actividad productiva, no teníamos crecimiento, por tanto la gente tiene que buscar otros destinos. ¿Eso ayuda criminalmente a solucionar los problemas fiscales? Sí, pero la solución es criminal. Estamos mandando a millones de ecuatorianos a morir en el intento de conseguir nuevas esperanzas de vida en otros países. Ayer el presidente de la República en la inauguración del año electivo economista Troya dijo que él ha recibido, y bueno, también es verdad, ha recibido un país con muchos atrasos, me parece que dijo más de 4 mil millones de dólares en atrasos, pero que gracias a la comprensión de los multilaterales se está poniendo las finanzas en orden. Entonces, ¿qué tan en orden están actualmente las finanzas públicas? Me gustaría darle una respuesta si conociera cuál es el programa o el plan económico o en cualquier otra actividad que tenga el presidente Novoa. Siento que llegó al poder con falto de preparación, ni él mismo me imagino que se suponía que iba a ser presidente, y hasta ahora las decisiones que ha tomado parecerían más, perdónenme la expresión, de un mocoso malcriado que un estadista a cargo del país. Lo primero que hizo fue mandarle a su vicepresidente a ver si llovía en Tel Aviv. Cuando le dijeron que no había el cargo de observador meteorológico en Tel Aviv, dijo, ah bueno, entonces mandemosle a la embajadora. Intentó mandar en una consulta sobre temas de seguridad, temas relacionados con el trabajo por horas y los arbitrajes internacionales, y si le permitían también preguntas sobre casinos, que aparentemente hay un interés muy importante de él o de sus amigos en el tema, porque cuando fue asambleísta lo único que hizo fue mandar dos proyectos de ley sobre el tema de casinos. El tema de seguridad no conocemos del plan Fénix, ahora lo están discutiendo en la asamblea, esperemos que realmente sea un plan eficiente, efectivo y que nos permita solventar esta crística situación de seguridad que viene de la mano con el factor económico. Me gustaría conocer cuál es su programa para la sostenibilidad fiscal, lo que van a presentar hasta ahora es esta extinción de subsidios y pare de contar. Es decir, me gustaría darle una respuesta sobre el programa económico del presidente Novoa si lo conociera. No lo conozco porque no lo ha hecho público. No hay un plan nacional, no hay un plan país, no hay un proyecto país. Y si lo existe no lo han difundido, no lo han hecho público, no lo conocemos. Ahora, ¿cuál es el costo real de los combustibles, economista? Creo que eso también sí nos ha hecho falta a los ecuatorianos debatir y sin cerrar las cifras, sin especular tampoco, sin meterle miedo a la gente ni de tales, ¿no? Pero, ¿cuál es el valor real, por ejemplo, de una bombona de gas de 15 kilos que es lo que compramos de nuestros hogares, ya sea para la cocina o para el calefón? ¿Cuál es el valor real de un galón de gasolina extra? ¿Cuál es el valor real de un galón de diésel? Ya. Si habría un inconveniente para determinar ese valor y es precisamente que ese costo, ese precio depende muchísimo del precio del comodidad atrás, en este caso del precio del petróleo. Mientras más alto sea el precio del combustible, si bien van a ser más altos aún el valor de los subsidios, se compensan por los mayor ingresos que tenemos con la economía por la venta del crudo. Mientras más bajo es el precio, menor será el peso de los subsidios, pero a la vez contamos con menos ingresos para atenderlo. Entonces, la ecuación no toma en cuenta solamente el costo real de la bombona, tanto el precio de exportación como el precio que nos cuesta subsidiar esos productos. El tema es, un subsidio para que sea eficaz, para que sea eficiente, tiene que estar bien focalizado. Es cierto que el subsidio en los combustibles puede generar distorsiones, genera un alto nivel de contrabando, genera un alto nivel de uso en sectores que no lo requieren y eso hay que buscar la forma de focalizar. Pero focalizar eso, buscar las alternativas para mejorar, es infinitamente mejor que decirle a las telefónicas no me paguen impuestos y llévense la plata, porque ahí sí estoy focalizando el incentivo en quien no lo necesita. Entonces, trabajemos en las dos aristas, revisemos la forma de focalizar los subsidios, pero eliminemos exenciones e incentivos que no tienen razón de ser, que ni siquiera están dentro de una estabilidad jurídica, porque nunca fueron contemplados en un contrato de concesión del espectro radioeléctrico, por ejemplo. Entonces, hagamos las dos cosas de la mano, no nos enfoquemos solamente en satanizar como se hizo en su momento con inversión pública, ahora hay que satanizar los subsidios. En una familia promedio de tres personas con el salario mínimo, el incremento de 10 centavos en un pasaje si usan dos buses diarios, representa el 8% de sus ingresos al mes, 10 centavos del 8% de sus ingresos. Estoy condenando a la miseria al 50% de la población, subiendo 10 centavos el pasaje urbano. ¿Qué es preferible? ¿Eso o buscar reducir incentivos tributarios a los que más tienen? O sea, la respuesta cae de madura. A los medios de comunicación, los grupos económicos se incentirán, no, lo malo es el subsidio, subsidio es satán, subsidio es malo, lo mismo que hicimos con inversión pública, las consecuencias las viviremos de aquí a cuatro o cinco años. Lo que pasa es que, bueno, cuando es subsidio para los grandes grupos económicos se convierte en incentivo, pero cuando es subsidio para la mayoría de los ciudadanos, ahí sí está satanizado el subsidio. Esa es la definición que nos dan, esa es la imagen que nos venden, esa es la lectura que nos quieren convencer y el resultado normalmente es pésimo. Lo estamos viviendo ahora, no repitamos los mismos errores. Ahora, ¿usted cree que el gobierno no va, digamos, por las condiciones actuales, un presidente que entiendo todavía mantiene un alto nivel de popularidad, de aceptación, no hay mucho tiempo tampoco de cara a las elecciones, va a ser un proceso que ya lo vamos a empezar a vivir en caliente además porque acabamos de salir de la consulta popular, entonces, esa efervescencia electoral todavía se mantiene, somos un país al que nos encanta ir a las urnas cada año, cada dos años estamos yendo a votar y yo recordaba, creo que ayer en el comentario, Correa ni en su mejor momento tomó la decisión de revisar subsidios, ni después de la elección del 2013 cuando ganó en primera vuelta dándole dos a uno al lazo con 100 de 137 asambleístas, con el cambio de matriz energética en papeles del proyecto en marcha, con lo de las cocinas de inducción, con las hidroeléctricas tomó la decisión, usted cree que NOVA va por una medida de shock de ese nivel porque gradualismo con NOVA no hemos visto, o sea ha sido una tras otra, cuando Correa podía haber analizado la extensión de subsidios no era un tema que se había discutido recientemente, no era un tema que se había satanizado, no se había reiterado y reiterado que era malo, que era pésimo, que era perverso, ahora vamos 10 años repitiendo la misma cantaleta, es más fácil echarle la culpa ahora a los subsidios de la crítica situación fiscal, es más fácil decir si no hubiera los subsidios habría más empleo, si no habría subsidios yo como Estado tendría más plata para contratar más gente, entonces es más digerible, aprovechando la popularidad que tiene, es más fácil, no creo que pueda hacerlo en un escenario de shock porque políticamente sería muy duro y porque es mucho más fácil vender la idea de elevar la temperatura del agua poco a poco, el sapito, la langosta no se me escapan, si es que les voy elevando la temperatura del agua donde los cocino poco a poco, cuando ya es demasiado alta ya no tienen chance de escapar. Pero los ecuatorianos estamos yendo a la olla poco a poco, o sea, hemos ido a la olla poco a poco, yo conversando con un par de amigos en estos días les decía, es que el presidente si mañana sale en uno de estos discursos de tres, cuatro minutos o en un TikTok, porque además este es del gobierno que lo resuelve todo comunicacionalmente con un TikTok o un post de Instagram que después se convierte en una nota periodística del expreso del universo en donde aparece la viña como la mejor mamá del mundo nos dice Novoa es que tengo que darles un palazo en la cabeza por su bien y nosotros vamos a que nos dé el palazo en la cabeza. Pero no le van a vender en el TikTok el palazo en la cabeza, le van a dar como una caricia que es un poco dolorosa. Exactamente. Palmaditas. Exacto. Entonces, no le convendría un escenario de shock, políticamente le conviene un escenario de bandas de ajustes periódicos que si bien no tendrán inmediatamente el efecto deseado sí tendrán en largo plazo el efecto que espera y la gente se irá adaptando paulatinamente a esa situación. Pero si necesita la recaudación la liquidez ahora y si lo hace de a poquito ¿cómo va a conseguir esa liquidez para cumplir al mismo fondo que necesita que le cumplan para que le suelte más dinero esos 4 mil millones de dólares? Entre el año 95 y el año 2000 la devaluación era brutal. Mes por mes el poder adquisitivo del Sucre se deterioraba y la gente bien o mal aprendió a sobrevivir sabiendo que cada mes iba a tener menos recursos para atender sus necesidades inmediatas educación, salud viviendo lo que fuere el resultado fue criminal en el año 2000 caímos en la peor crisis financiera de la historia pero la gente sobrevivía como sea recibiendo el palo mes a mes en el cual la situación se deterioraba y se deterioraba y se deterioraba y de alguna forma se sobrevivía es decir no me gusta no considero que sea la mejor alternativa pero los ecuatorianos estamos acostumbrados a los palitos pequeños todos los meses y no al garrotazo de una sola vez el resultado es el mismo no protestamos a tiempo no tomamos las decisiones adecuadas y al final vamos a subir el garrotazo usted coincide entonces con el criterio que ayer nos presentara acá Andrés Daraús él hablaba que la propuesta del FMI para el Ecuador y la estrategia que tienen es ir hacia una devaluación interna a través de la precarización del trabajo hacer que el trabajo de los ecuatorianos cada vez valga menos para replicar nuevamente lo que sucedió en esa época que usted acaba de citar específicamente Álvaro finalmente no pueden devaluar la moneda pero pueden devaluar el tiempo que usted le dedica a trabajar por ejemplo y pagarle menos cada vez que lo que usted tiene por ingreso valga menos devaluar la calidad de vida como mencionaba Andrés Daraús justamente ayer en dolarización un factor muy importante una restricción muy importante es el costo laboral el costo de la mano de obra es caro porque estamos dolarizados y no tenemos herramientas para manejarlo entonces no es no es extraño que se busquen mecanismos para flexibilizar ese costo en esa misma línea la pregunta en la consulta popular o lo que ahora plantea la ministra de trabajo de incentivar el tema del trabajo por horas va en la misma línea económicamente lo que planteaba Andrés es cierto tengo que buscar la forma de ahorrar en donde no pueda ahorrar si la dolarización no me deja busquemos la forma de hacer trampas dentro de la dolarización para deteriorar para devaluar el costo de la mano de obra es lógico si yo soy el dueño de la empresa tengo que buscar la forma de rentabilizar mi empresa al máximo y eso implica reducir costos si tengo una forma de hacerlo lo voy a implementar entonces suena absolutamente razonable lo que planteaba Andrés no me importan los costos por ejemplo la quiebra del IES voy a usar un ejemplo que no nos genere fricciones las chocolateras suizas Ecuador es un proveedor de cacao a los grandes productores de chocolate suiza no le interesa que Ecuador produzca chocolate le interesa que produzca cacao y que me venda el cacao no le voy a apoyar para crear chocolates jamás le voy a incentivar porque quiero que me dé el cacao y yo hacer los chocolates esa es mi intención esa es la realidad esa es la ley del más fuerte que impera en la humanidad desde que somos seres humanos exactamente lo mismo en el caso del fondo y de los intereses internacionales no les interesa el desarrollo económico del país interesa que me pague la obligación usted sobreviva flote mientras usted flote me pague no quiero que se hunda pero tampoco quiero que se consolide en una competencia para mí mi único interés es que me pague que flote ese es su interés la línea de crédito que nos están ofreciendo en este momento la única intención de esa línea no es de libre disponibilidad para que el Ecuador pueda invertir en desarrollo económico en educación en seguridad o en lo que fuere sino exclusivamente para sostenibilidad fiscal es decir que atienda las obligaciones internacionales te presto plata para que me pagues ahora economista Troya el incremento deriva la eliminación gradual de subsidiar a los combustibles dos de las medias ¿le alcanza al gobierno para cumplir con sus obligaciones y para atender la situación interna ¿qué otros ajustes podría implementarse? no le alcanza requiere otras fuentes de financiamiento sean recursos del IES o cualquier otra medida similar requieren hacer ajustes en el sistema de seguridad social independientemente que puedan o no ser necesarios muchos de ellos hace falta un ajuste inmediato para reducir la brecha fiscal y tristemente una de las alternativas más fuertes que tenemos la única cosa perdón la frutal franqueza la única cosa medianamente aceptable del gobierno de Lazo fue el acuerdo de conversión de deuda por sostenibilidad eso está buscándose en todo el mundo Andrés Arauz lo planteaba también reiteradamente nos quitaron todo durante cuatrocientos años lo que podían llevarse ¿qué nos dejaron? nos dejaron selvas y recursos naturales explotémoslos ¿pero se ha podido obtener algo? ¿algún beneficio con respecto de eso? en flujo nada en flujo hasta el momento solo la buena intención quedó pero se redujo la carga de fiscal de aquí en unos diez años es decir el impacto probablemente si se sienta algo en los próximos ejercicios económicos en este momento no pero redujimos el saldo de deuda eso es lo importante acuerdos de pago de esa naturaleza son totalmente y son bien recibidos en la comunidad internacional porque ahora ellos esperan que nosotros conservamos lo poco que queda del mundo que no ha sido explotado entonces lleguemos a acuerdos de pago no te voy a pagar todo lo que te debo me vas a ahorrar esta parte y yo me comprometo a no explotar esto a no explotar aquello a dar mayor sustentabilidad a esto de acá más de un mes de vigencia del incremento del IVA del 12 al 15% los primeros reportes que hay es que en comparación con el año anterior la recaudación es menor es creo que un 11% menos de recaudación por IVA que el año pasado lo que significa que la gente al ver que las cosas están más caras simplemente dejó de consumir no le va a alcanzar con lo del IVA tampoco no le va a alcanzar si habrá un incremento de la recaudación tributaria hasta fin de año porque uno puede diferir ciertos consumos pero no los podrá postergar indefinidamente tarde o temprano tendrá que efectuarlos entonces habrá algún incremento por el IVA sí pero absolutamente insuficiente necesita otras medidas necesita reducir gastos o generar ingresos que es lo más sencillo reducir gastos que es lo más fácil eliminar subsidios como lo hago estableciendo bandas y digamos tengo como opción también seguir votando funcionarios públicos a la calle sí y no es una medida de ahorro en el mediano plazo pero en el corto plazo normalmente requiere una indemnización que puede ser costosa y difícil de pagar a veces el gobierno ha evitado eso mediante la entrega de bonos como ocurre en el caso de los maestros que a veces no se entregan oportunamente que no se cumplen pero ha podido diferir un poco entonces sí sería una medida que podrían utilizarla pero que no necesariamente implica una reducción importante del gasto en el ejercicio 0 sino en los siguientes ejercicios